buenos días mi gente muy buenos días como amanecieron como están el día de hoy aquí andamos los vales fíjense que vamos a ir ahorita vamos a ir a un crucero que está por acá por una colonia que está por acá cerca de aquí de nosotros vamos a ir porque queremos hacerle una entrevista tipo bali nunca hacemos entrevista pero queremos platicar con él más que nada para ver qué que nos platica ese es un muchacho que él limpia carros ahí en un crucero pero lo que nos llama la atención que lo hace de una manera pues medio diferente pues ya que él usa trajes de corbata usa todo el ahí lo van a ver ustedes ahorita como 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 trabaja de la ir limpiando carros así que ahorita voy por los compañeros y ya nos vamos allá con el muchacho también le quiero mandar saludos a a a un seguidor a mi compa manuel andrade hasta modesto california felicidad de mi compa manuel que hoy cumpleaños de ya para el día que mira este vídeo pues ya va a tener un un día o dos de de su cumpleaños pero vamos a tratar de subirlo mañana domingo y ya para qué porque mire su saludo y de parte de los vales de acá y muchas gracias por estar al al millón como dice este con nosotros mi compa manuel andrade muchas gracias también queremos este le vamos a poner como un pedacito de un vídeo de un seguidor que nos conoció aquí que viene siendo nuestro primer seguidor le vamos a poner un pedacito de un vídeo donde donde no 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 nos habló y nos nos reconoció pues y pues darle las gracias y aquí vamos a ponerle un pedacito vídeo para que lo conozcan donde se llevó la primer gorra de los vales nunca habíamos regalado una gorra porque no tenemos seguidores por aquí yo pensaba pues pero pues al parecer sí así que si tenemos seguidores aquí más para adelantito vamos a a poder pues regalar una que otra gorra vamos a ver más para adelantito por lo pronto él ya se llevó la primera de agente aquí andamos dire con un seguidor a quien aquí no lo topamos ahorita en él en el tiangui sobre ruedas mire acaba de agarrar la primer gorra de los vales a nadie le hemos regalado una esta va a ser la primer gorra que dice amigo como no nos conoció siguiendo el patrón neto ahí este empecé a seguirlos ándele ándele ya está ya la tembrando que está en la camisa y el cojote sigan viendo gente voy por los compañeros no se alcanza a ver está muy batalloso ok muy buenas tardes como está el hombre trabajando trabajando en ustedes el que le hice un licenciado aquí en el área el licenciado en samadro ok aquí le presento otro compañero el viaje de obras buenas el viaje de obras buenas el viaje de la gente me puse de que que mejora que esté robando yo no tengo no es que por eso hasta los llegan a matar o llegan a pasar cosas malas que no son por ejemplo yo vendo eso eso es lo que tú traes mano si yo tengo si yo por ejemplo me voy a llevar un patrón de toalla para que te ayude usted las vendería ah si y de ahí está y luego sacaría para comprar un patrón hay veces que están medio bajas no siempre está igual porque hay días que están muy calmados en veces los de tránsito hacen más tráfico y todo eso si pero a ti te conviene que haya tráfico o que no haya tráfico pues en veces que no haya tanto porque cuando hay tráfico tardan mucho en ponerle y todo eso creo que ahorita para usted es el tiempo malo ¿no? porque como la gente pues siempre no hay tiempo malo siempre hay tiempos buenos pero siempre si hay siempre si hay gente que te juzga por tu trabajo por los que están limpiendo carros o están vendiendo toallas pero como ahorita está como por llover la gente no quiere que nadie limpiar el carro porque piensan que vaya a llover ¿verdad? pues a lo mejor que pasa y me imagino que le baja su... a ver, le voy a hacer una pregunta yo he visto gente que limpia carros y llegan y le dicen a la gente que no y siguen limpiando usted hace lo mismo pues no sé pues porque anda... o sea porque cuando usted llega y va a limpiar un carro y si un cliente le dice no, no lo limpia usted no limpia o si lo limpia pues a mi si me dicen que no pues es que no y ya pues ya me dijeron que no no me necesito decirle a fuerte de... de así ya de que... cuando me dijeron que no llegar otra vez y decirles que... no se hacía pero si hay gente que si se enoja entonces por otro no debe de quedarse a lo mejor digo que por los que ya da pues no es... no es para que lo hicieran uno si... aunque también se dicen que no aunque también tampoco deben de... este... de... como se dice de reaccionar con agresividad a una persona y dicen que no nomas decirle que no tengo que tener unas monedas y hay unas monedas hay gente que viene de mal humor y... hay gente que viene de mal humor y... que no sabe por... hasta ahí me fúsigan nomas pasan y me dicen cosas nomas me cierro poquito los ojos ya me están diciendo que... que no me duerma y que no se quitan jajaja ¿A poco te critican luego luego? nomas por querer agarrar poquito aire cerrar poquito los ojos y dicen ay no te duermas no te duermas jajaja jajaja oh... si... ay y... yo te he mirado en... en varias entrevistas ahí que... que sales a mi youtube este... ya tienes tiempo aquí trabajando ah? si... oh... y... si te va bien o... o... o sea hay veces que si hay veces que tranquilo oh... pero si sacas para... o para mantener la casa pero lo que junto a la semana lo voy este... a ley voy y compro maldad y pues compro para comer para que comamos todos mi... mi hermanito este es mi hermano mi mamá y yo o son varios entonces lo que tu tienes que... la comida al niño para que voy a poner unas dos semanas y con lo que... hasta el trabajo entonces este... me cuesta cosas o si necesito medicina las compro oye y... y... y lo que llama mucho la atención es... estos vestuarios porque te digo en vestirte así de licenciado o sea... a mi una vez nomás porque había visto a mi hermano que había... estaba vestido de chambelán y eso... o de chambelán que dijiste... y aparte como a veces miraban personas así que estaban bien vestidas así hasta con maletas con lentes negros y con trajes acá bien... oye... oye... si... miren gente como... como está aquí el outfit de... de mi camarada aunque tengo un traje azulito que está todo así brilloso brilloso... ese no te lo traes para acá a trabajar o si... al randito... nomás que ahorita cuando está el tranquilo quiero... para completar ya para irme a mi casa oh... hasta donde vive esto? pero allá de que lado de cerca nada donde corren este agua aquí siete o tres casas oh... aquí está cerca entonces oh... es para allá para las torres es que como ya falta poco tiempo yo estoy ya hasta que me voy oh... no vas a la escuela o... pues este... íbamos a ir hoy para inscribirme nomás que como era muy temprano y como tenía... muchos sueños oh... no me levanté pero para la otra semana es posible órale... órale... no... pues está bueno a ver... a ver cuándo... cuándo... pues nos miramos por ahí para... para colaborarnos por ahí hacer un videíto para nuestro canal de YouTube y a ver qué sale si te animas a... a grabar ah... bueno... sí... bueno gente... pues aquí andamos con... con nuestro camarada le dicen al licenciado de aquí de los armáforos ah... sí... sí... de aquí de Murúa de aquí de Murúa de aquí de Tijuana, Baja California Tijuana, Baja California muy trabajador aquí lo verán siempre en este crucero miren... aquí... aquí... aquí siempre se la pasa a él en este crucero ahí... viendo hacia Otay sí... esta es la bajada que viene del Mariano hacia Otay no... pues está muy bien oiga pues... muchas gracias por... por permitirnos aquí hablar con usted y... y a ver cuándo nos damos otra vuelta para... para echar una platicada buena sí... ándele pues oiga pues muchas gracias ok señor licenciado hasta luego ándele a buen tiempo ok... yo me lo fui y me lo vestía bueno... sigan viendo gente a ver... a ver Valis que... 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 que les... que les pareció el... el licenciado de... de... de ahí del semáforo pues yo lo vi medio raro como que raro sí... porque no... no andaba sobre... atravesando los carros no... pues que no debe de atravesarse no... pues lo revientan sí... no... pues es que andaba... de este lado... a lo mejor yo le voy a regalar un... un... una bolsa de toallas para que se metan los carros pues si va a estar ahí... usted le dijo que le iba a dar una bolsa de toallas tiene que cumplirle... sí... pero si no va a estar ahí parado mismo que el cliente se baje a... a comprar la toalla él tiene que andar... casi como yo... y... así es gente aquí... vinimos a... a... a saludar al amigo... aquí el licenciado... al licenciado de aquí del crucero... de él... Murúa... que... ya teníamos tiempo que queríamos venir... y no... por una cosa o por otra no habíamos venido... pero... hoy nos tocó venir a saludarlo... a tocar... sí... pues fuimos a darle un saludo ahí... pues yo lo vi... la verdad... yo lo vi muy desganado... no... es un muchachito muy trabajador... él... él todos los días lo mira ahí... como que desganado... es un chavalito... está... está chavo de tiro... sí... y este... pero si anda trabajando... para... ayudar a su familia... un buen halago que... un buen halago que... que va a ser... o que haz... si pues... dice que... yo nunca me voy... cuántos... cuántos hermanos que tenía... ya me olvidó pero... cuatro... sí... él trabaja ahí... para ayudar a su... a su familia... abuelo... no sé yo... no le preguntamos... si él es el que está a cargo... de todas las familias... pero... pues quién sabe... pero contribuye de plano... contribuye... contribuye... sí... y que... quiere ir a la escuela... sí... porque pues está... está chavo de tiro... sí... pero pues no... no haya de qué manera... sacar la familia adelante... o contribuir pues... sí... no... y se ve que sí está necesitado... porque... ya le dio gusto... que le dimos la... la propinita... para que... le dimos un... un... o sea su... no fue su domingo... pero... fue su sábado... fue su sábado... sí... el abuelo... pues dice que le va a dar... un paquete de toallas... para que... para que los venda... ahí en el crucero... pues... a lo mejor ahí sale... una machín... porque... unas que... unas que venda... y otras que... que las use... porque él... pues su trabajo ahí... el limpiacarros... el limpiar ventanas... ahí... a los... carros... bueno... pues mi gente... pues aquí... vamos a... a terminar este video... pues queremos agradecerle... darle las gracias... a toda la gente que nos está siguiendo... ya hagan mérito... vamos a llegar a las 1500... ¿cómo se dice? de los 1500 seguidores... seguidores... si... ya nos faltan poquito... a ver cuándo los acompletamos... no se les olvide... porque ya saben que les va a pasar... de verdad que les agradecemos mucho... que... nos sigan... y nos vean... nos den... un like... y este... pues... hay que... vamos a seguir... haciendo videos... para ver si... siguen gustando... así es... que me los cuide... Diosito... bendiga siempre... y que no se olviden... porque ya saben lo que les pasa... también... que... vamos a ver si le ponemos un pedacito... de un video aquí... de un seguidor... que ya andaba... el domingo... andaban en ruedas... y... el domingo pasado... y... ya... ya nos conoció... el primer seguidor... que encontramos en la calle... que ya nos reconoce en la calle... sí... pues sí... el primer... el primer... suscriptor... que nos... que nos abordó ahí... se ganó su... su... su primer cachuche... que le damos a los seguidores... nunca habíamos regalado ni una... sí... bueno... pues ahí estamos gente... muchas gracias... suscríbanse... denle like... toquen la campanita... y... ahí estamos pendientes... para la próxima... hasta luego... hasta luego... hasta luego... ahí está la gorrona de... de los valis... que dijo... ahorita voy a comprar una gorra... sí... aprovechame que lo mirara... sí... no... esta gorra... por ser la primera... va regalada... para... no sabíamos nosotros... que teníamos seguidores... aquí en... en el Mariano... la agua está bien... muchas gracias... y... aquí estamos... los valios para allá... ándale...